Una pipa de agua se impactó contra una unidad de gobierno del estado cuando ésta intentó dar vuelta en la avenida Independencia a la Niños Héroes. No se registraron lesionados en el accidente. La camioneta oficial de gobierno del estado cuenta con placas de circulación de Y50066, mientras que la pipa de agua tenía placas de W07043. Minutos más tarde, dos vehículos se impactaron en el cruce de la Transviña y Retes, Condesa y Ulloa, saliendo uno de ellos disparado hasta chocar contra un poste. Además de importantes daños materiales, el accidente dejó a un adulto mayor lesionado. Las unidades involucradas son una Chevrolet Avalanche negra con placas de circulación DX48682, la cual quedó impactada contra el poste y era conducida por José Luis Portillo. El otro carro involucrado es un tracker gris con placas EDP-1565, el cual presentó serios daños materiales. El lesionado identificado como José Luis Vallejo Gallegos fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, mientras que agentes de realidad se encargaban de la situación. Por segunda ocasión, en menos de cinco horas, un motociclista fue arrollado por un vehículo tipo Altima. Los hechos se registraron en esta ocasión en el cruce del Boulevard Díaz Ordaz con la calle Guadalupe Victoria. El vehículo es un Altima gris con placas de circulación EDR-1333. Al lugar arribaron paramédicos de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado Urge, los cuales informaron que el conductor de la moto contaba con una fractura en la pierna derecha, además de algunos golpes en varias partes del cuerpo. ¡Gracias!